POR DE ESTE LADO AHORA LÍDERES POR DE ESTE LADO AHORA VAMOS ALLÁ PASTOR SEÑOR EN EL NOMBRE DE JESÚS ELLOS TIENEN HAMBRE DE TI EL EQUIPO AQUÍ LISTO LISTO, VA A CAER UN FUEGO AQUÍ ESTOY CASI TERMINANDO PASTORA BETANIA, DIOS HA DERRAMADO ALGO MUY FUERTE AQUÍ LA GLORIA DE DIOS ESTÁ AQUÍ ALLÍ COMENZÓ DIOS YA ALLÍ COMENZÓ DIOS YA ALLELUYA, VEO A SANDRA PRENDIDA DABÓ EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO JOSÉ MIGUEL, ¿DÓNDE ESTÁ JOSÉ MIGUEL? PASTOR JOSÉ MIGUEL PASTOR JOSÉ MIGUEL CORRE AQUÍ A LA PLATADA PASTOR JOSÉ MIGUEL CORRE, 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 CORRE ¿DÓNDE ESTÁ? RUN, 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 ¿DÓNDE ESTÁ? RUN, 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 RUN. El Espíritu de Dios Ahora mismo te dicen Tell to you right now Hay alguien en esta casa Que tiene que desatarse ahora That will be released right now Hay alguien que ha venido de este lejos Someone came from far away Y Dios te dice And the Lord says to you Release yourself right now Give your head to someone Desátate en el nombre de Jesús. Dale la mano a alguien, desátate ahora. Right now. Dale la mano a alguien. Desátate, 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 desátate. Dale la mano al que está en un lado. Desátate, algo se va a romper en esa hora. Algo se va a romper en esa hora. Hay rompimiento, hay rompimiento, hay rompimiento ahora. Hay alguien que se levantó. Algo se levantó. No hay rompimiento, no hay rompimiento, no hay rompimiento. No hay rompimiento, no hay rompimiento ahora. Desátate, desátate. Desátate de ahora. Hay un fuego aquí Yo no sé si no pueden subir un poquito el sonido Como lo oigo casi Hay un fuego aquí Levante sus manos ahí en ese lado Dios está ahí ya Ya Dios está ahí Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Lo voy a soltar ahora Toma el fuego, toma el fuego Toma el fuego, toma el fuego Tómalo En el nombre de Jesús de Nazaret Rima, rebe, rebe, senda la masaya Quiero que le de un aplauso fuerte a Dios Eso es la República Dominicana Eso es lo que somos nosotros Eso es lo que nosotros tenemos ¡Fuego! 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 Ya anda, ahí va Y rebebe, bebe ¡Fuego! 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 El fuego está aquí 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 pero de aquí también de aquí también corre a las naciones de la tierra el fuego que Dios depositó en ti es para reproducirte es para multiplicarte es para crecer es para poseer es para tomar es para que te levante es para que imparta de lo que el Espíritu Santo te ha dado fire aleluya aleluya sabe que alguien me dijo algo en estos días alguien me dijo que tiene la iglesia de Dios porque estoy viendo jóvenes salmistas bandas de adoración levantándose predicadores levantándose de esta organización alguien me dijo que lo que está ocurriendo con la iglesia de Dios en la República Dominicana con la juventud porque donde quiera que me mueva veo a los jóvenes de la iglesia de Dios y yo decía lo que pasa es que la iglesia de Dios fue diseñada para revelar y traer lo que Dios determinó para esta nación y la juventud de la iglesia de Dios en la República Dominicana fue diseñada para conquistar los escenarios de esta nación en el gobierno en la sociedad civil en la sociedad militar en cada escenario es por eso que en cada escenario empresarial ministerial militar y de gobierno Dios te está levantando Dios te está moviendo jóvenes de la iglesia de Dios porque donde está el fuego el fuego se expande el fuego se expande el fuego se expande el fuego se expande y es por eso que esta es la mejor generación it is for this generation la mejor generación de la iglesia de Dios es esta la mejor generación de la iglesia de Dios levanta su mano para dar gracias al Espíritu de Dios wake up your hand to give faith to the Holy Spirit gracias por lo que él está haciendo en la juventud de la iglesia de Dios el pastor quiere darnos una palabra ahora traductor allá atrás por favor el pastor va a dar una palabra hoy es día nacional de los evangélicos el traductor my friend today is the day international of the evangelical muévete oh gloria y el legislador que introdujo esa ley era presidente de jóvenes de la iglesia de Dios Carlos Peña sabe que en un evento como este Alberto Montesi dijo yo veo jóvenes que estarán en el gobierno y Carlos Peña dijo yo arrebato esta palabra y Carlos Peña dijo eso fue para mí y cuatro años después Carlos Peña entró al congreso logró que pusieron 31 de octubre día nacional de los evangélicos y que se documentara de que la biblia está abierta en Juan 8 32 y que la biblia está abierta en Juan 8 32 otra cosa que está pasando hoy hay tres grandes eventos hoy no cuatro eventos hoy cada juvenil de la iglesia de Dios la iglesia de Dios mujeres sin límites está predicando Yesenia 10 de la iglesia de Dios hoy más de mil iglesias están bautizando en agua yo tengo diez reporteros repartidos en el país de hoy a lunes se van a bautizar casi diez mil personas y el coordinador de ese movimiento es Daniel Oscar de la iglesia de Dios esta noche se va a celebrar en Mahanaim el día nacional de los evangélicos y el traductor que está traduciendo hoy es el predicador y es de la iglesia de Dios el fuego nace de aquí de la iglesia de Dios lo que quiero decir es que Dios se cogió con la iglesia de él vamos a terminar en esta hora de esta manera siento soltar algo sobre las danzarinas tiendan su mano hacia ellas ellas están haciendo un trabajo tan poderoso tan glorioso han orado han ayunado y este ministerio de la iglesia de Dios es el ministerio de la iglesia de Dios lo voy a soltar hoy dancing ministry I want to tell you esta joven tiene más de dos años que quiere hablar conmigo y yo le digo espérate vamos a hablar después ella no sabía porque yo no hablaba con ella era porque yo estaba hablando con Dios because I was talking to God anoche and last night the Holy Spirit says to me put her like the leader of the national of the church of God yo primero quería hablar con Dios Dios la usará para traer una revolución en el arte de los jóvenes de los jóvenes en esta generación el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está sobre ti y en esta hora derrama lo que derramó sobre Oliá y sobre Vesalel Espíritu de toda arte Espíritu de sabiduría Espíritu de ciencia Espíritu de ciencia en arte en danza en alabanza en worship prepárate porque vas a ministrar y lo que Dios va a hacer a través de ti será muy glorioso comiense de las manos voy a orar y con esto termino la unción está aquí la gloria está aquí la gloria está aquí el Espíritu de Dios el Espíritu Santo la va a tocar la va a tocar cuidadito el Espíritu Santo la va a tocar Dios va a soplar Dios va a soplar y vamos a ver y vamos a ver un ministerio de danza que cuando danza los demonios van a chillar cuando David danzaba mi carne molestaba la carne no quiere que haya una danza del Espíritu la carne no quiere que tú te hagas te dije que la agarre porque va con una gloria muy fuerte es retenida que la tengo porque tengo un fuego encima he prendido que estoy en candela mi prima me dice pero tú eres orgulloso en el altar sé que tú quieres que yo diga si estoy prendido en candela lo que va a caer sobre ustedes nunca lo han sentido porque desde hoy el Espíritu de Dios las hará danzar con danza profética profética van a profetizar van a ministrar a través de la danza el fuego va a caer está cayendo ahora no Espíritu de Dios tócala 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 ahí está tócala más fuerte más fuerte tócala son linfos la tócala tócala la tócala de Jesús, recibe el fuego recibe el fuego ahí está el fuego sobre ti ahí está el fuego sobre ti tú quieres más y tendrás más quieres más y tendrás más quieres más y tendrás más tómalo, tómalo, tómalo tómalo, tómalo, tómalo tómalo, tómalo, tómalo ¿alguien puede darme un aplauso a Dios? todos los que vinieron de lejos se van complacidos, Dios te bendiga sea la paz contigo quien sigue por acá aleluya, Dios te bendiga bendecimos la juventud de la iglesia de Dios por participar de nuestro caso juvenil